En esta obra se habla de bonitos y de feos, de acné, de minifaldas, de música de reggaetón y de cartas de amor. Mi nombre es María Mercedes Ancelo Aiza, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la carrera Contadoría Pública, de la materia Teoría de los Valores, con la licenciada Rosalía Arandia. Muy bien, hoy yo les voy a hablar un poco acerca de este libro que titula... Este libro fue escrito por el escritor Roger Otero Loren, un escritor boliviano. A continuación les voy a dar un pequeño resumen acerca de este libro. Trata de Lucas, un adolescente que vive en medio de conflictos paternales, ya que sus padres están en proceso de divorcio. Lucas, un día saliendo de su colegio, en la salida, sin querer, presenció una escena vergonzosa en donde él se sintió muy incómodo. Era la escena donde una compañera llamada Flora se le declaró a un compañero llamado Damaso. Damaso. Damaso era el chico popular y Flora era una chica obesa, la cual fue rechazada al momento. Y aparte de ser rechazada, también le hicieron bullying Damaso y sus amigos. Desde ese entonces, Lucas va a la biblioteca, como Lucas era un muchacho solitario, iba a la biblioteca a hacer sus tareas, a leer libros. Y de repente, ese día que presenció el rechazo de Flora, escribió una carta sin pensar, en la cual le decía cosas a Flora para que empezara a quererse a sí mismo, tal cual era. Y así poder ayudarla a subir esos ánimos que tenía, ya que ella se sentía algo depresiva y triste por lo que pasó. Pasando unos días, Lucas vio que Flora se sentía muy bien con las cartas que recibía por su parte. Cabo de recalcar que las cartas que recibía a Flora no eran anónimo, no sabía que Lucas las escribía. Pero al igual, le sirvió mucho porque ella empezó a sentirse mucho mejor y allá vamos a estar tristes. Pasando unos días, Lucas vuelve a encontrar otra indicada para hacerle una carta. La indicada era la hermana de uno de sus compañeros, llamado Ángela. Ángela era la hermana de Molinas, Molinas que era el compañero de Lucas. Ángela era una muchacha delgada, que sufría de acné y que muchos en su curso le hacían bullying. En el cual Lucas empieza a ayudarla a ella, escribiéndole nuevamente cartas de amor para que ella se empiece a querer y aceptar tal cual es. Pasando el tiempo, en el cual Cecilia y Lucas se hacen muy buenos amigos, hasta que Lucas se termina enamorando a Cecilia. Como al pasar del año, Lucas quería decirle a su padre que le gustaba una chica. Es más, le dijo a su padre que le gustaba una chica, simplemente que lo primero que su padre preguntó fue si era bonita. Lucas agacha la mirada tristemente y le pregunta que para él qué significa ser bonita. Pasando unos segundos y unos momentos, su padre no supo qué decir, así que le cambió el tema y le preguntó que cómo iban al colegio, que si estaba bien, que sus notas y todo eso. En sí, Lucas y su padre no tenían buena relación debido a lo que su madre sufría mucho por culpa de su padre, ya que su padre la dejó simplemente porque ella no se arreglaba, no se maquillaba. Y pues, por eso, por eso simplemente la dejó y la está dejando, en el cual Lucas le pregunta a su padre qué por qué o qué significa para él ser bonita o que alguien sea bonito. Su padre no pudo decirle nada, se le cayó la cara de vergüenza, así que simplemente le cambió de tema. Como el pasar del tiempo, Lucas quiso decirle a Cecilia que se enamoró de ella, pero al parecer Cecilia no de él, aunque él sospechaba de que sí, pero Cecilia nunca le dio, nunca le dio, o le demostró algún interés aparte de ser amigo o cosas así. Es ahí donde Lucas empieza a decirle que hasta él fue el feo de alguien, ya que recibió una carta donde le confesaban su amor hacia él, simplemente que también era anónima. Él pensaba que era Diana, una compañera que él conoció en la biblioteca, pero no, no era Diana. Luego, en esa carta se dio a entender que la chica que estaba enamorada de él era Cecilia, pero tampoco podría saber si era Cecilia o no, ya que en esa carta simplemente decía que había una persona que estaba enamorada de él y que siempre lo iba a estar y que siempre lo iba a querer, solo que va a ser a la distancia y que nunca va a saber quién es esa persona. Con el pasar del tiempo, Lucas recibe una visita de un chico llamado Clovis, el cual el chico le pide a Lucas que le haga una carta de amor para una chica al que a él le gusta. Lo primero que Lucas hace es preguntarle por qué quiere que le haga esa carta de amor a esa chica. Él la agarra y saca una foto de su cartera, de su billetera y le muestra. La chica es bonita, ojos azules, pelos grises, tenía un cuerpo muy bonito. Entonces, Clovis le dice a Lucas que por lo que es muy bonita. Lucas agarra y le dice que para él qué significaba ser bonita. Es ahí donde le dice qué pasa si la chica fuera gordita, si fuera, no sé, tuviera acné o cosas así. Y Clovis le dice que entonces no le gustaría a él. Lucas agarra y le dice que no, que no le va a ayudar a hacer la carta que él quiere. Y Clovis se lo toma un poco mal, en el cual le pregunta el por qué, por qué no le va a ayudar. Lucas empieza a contarle su historia y no solamente a contarle, sino a entregarle la carta que él recibió estando en el colegio. De parte de una chica, aunque Clovis se asombra por lo que le pasó a Lucas y también quiere ayudarle a averiguar quién es la persona que escribió la carta. Pero Lucas le dice que mejor no, que la deja así las cosas. Que nunca va a conocer a la persona que escribió esa carta para él. Y es ahí donde termina la historia. La mente es como un paracaídas, si no se abre, de nada sirve. Muchas gracias por haber abierto sus mentes y haberme escuchado. Gracias. Gracias.